como fue el el chofer por no darle al motorista y el carro de que no saltó en el aire y el muro venía poniendo fuerza ahí eso fue lo que yo vi el muro el muro el muro el muro el muro ¡Suscríbete! 2 heridos fueron, ¿verdad? ¿El motorista no se hizo nada? Que no se sabe y se sabe, pero tiene la cabeza en ese lado. Ah, pues el motorista llevó también. Ah, pues fueron 3 heridos, entonces los que iban en el carro, más el motorista. ¿Claro? 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 ¿Claro?